¿Quién habla? ¿Quién habla? A mí me tocó esta suerte Hombre que choque conmigo Debe aflojar el billete Ya me cansé de suelditos Y amores irresponsables Eso de picar cebolla Y cocinar que ni me hablen Yo tengo mi plantecito Y el que lo quiera que pague Ya me cansé de suelditos Y amores irresponsables Eso de picar cebolla Y cocinar que ni me hablen Yo tengo mi plantecito Y el que lo quiera que pague Esto no es pa' los chichipatos Esto es pa' los que tienen billetes Papitos Yo soy la propia prepago Muy delicada y bonita Con esto pago mi estudio Y le ayudo a mi familia Por eso mi polvo es caro Eso sí soy completica Yo soy la chica prepago La que te dice papito Si tienes harto dinero Gozas conmigo un ratico Y si me das otro pago Con gusto te lo repito Yo soy la chica prepago La que te dice papito Si tienes harto dinero Gozas conmigo un ratico Y si me das otro pago Con gusto te lo repito Pague pues papito Chico pas Chico pas